Bueno, estamos en vivo, el cigarro de la carne. Bueno, ¿qué puede decirnos de esta celebración? Bueno, un año más que hacemos nuestra celebración, era un buen momento duro para los trabajadores. Bueno, felizmente, como decíamos, el que te habla y el intendente, nuestra actividad, no está floreciente, pero está en buen rumbo y esto, más alegra. Bueno, lamentablemente del país, no podemos decir lo mismo, porque hay compañeros que se están quedando sin trabajo. Felizmente, nosotros anteriormente perdimos muchos puestos de trabajo, se habla entre 15, 20 mil puestos de trabajo, que hoy están sostenidos los que han quedado con posibilidad de ser incrementados. Y eso nos valera profundamente. Bueno, ¿qué mensaje hay para el trabajador en este día? Bueno, que la pasemos bien, que festejemos con mucho orgullo nuestro día, como lo hacemos todos los años, y feliz día para todos, a los compañeros y compañeras. Bien, ¿y cuáles son las perspectivas futuros para este rubro? Teniendo en cuenta lo que hablaba recién, ¿no? Sí, como te lo vuelvo a recalcar, yo creo que se dilumbra un buen futuro para los trabajadores de la carne. Nosotros veníamos renegados porque se perdieron muchas fuentes de trabajo, se perdieron muchos compañeros, afiliados. Quien te habla está a nivel nacional en la Federación de la Carne, y te vuelvo a recalcar, entre 15 y 20 mil puestos de trabajo, cuando se cerraron 130 empresas en el país, eso equivale que entramos en decadencia. Hoy, despacito, como decimos nosotros, se va reactivando la actividad y nos alegra sobremanera a todos. Esas 130 empresas, ¿en cuánto tiempo se cerraron? En aproximadamente 5 o 6 años. 5 o 6 años, bien. ¿Hoy no se está tomando gente? No, se está sosteniendo, que es importante, y se están reabriendo algunas empresas, como el caso de Carreñada, que se termina de inaugurar, y que posiblemente va a convincar entre 300 y 400 trabajadores, y eso nos alegra profundamente. Bien, por último, el tema paritaria, ¿cuánto habían cerrado ustedes? Nosotros lo habíamos cerrado con un 15% para un adicional de 8 mil pesos, pero la semana pasada, quien te habla, tuvo conversaciones con las cámaras, y bueno, se está acordando, bueno, nosotros pedimos más de un 5%, porque ya prácticamente está acordado el 5% entre julio y agosto. Bueno, gracias, muchas gracias. Bien, ahí pasaba el secretario general de lo que es el Sindicato de la Carne, en la ciudad de Rafaela. Esta es la celebración de lo que es el Día del Trabajador de la Carne. Rafael de Noticias está transmitiendo en vivo en lo que es esta cena, que cuenta con la presencia de diferentes autoridades políticas, entre ellas el Intendente Luis Castelano, y que vamos a estar seguramente luego compartiendo si hay discursos durante la jornada, en esta realidad que está viviendo el sector.